Callao, Corrientes, la zona del obelisco, se vio muy colorida porque se presentaron los anticipos de las murgas porteñas para estos carnavales. De Murguero, de 1950, que tengo 62 años en actividad, con 76 años de edad. Me parece que sí. ¿Qué se siente esto cuando llega esta época? Mirá, cuando siente un pito de un bumo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. La Murga, además de lo artístico y lo que hace en carnaval, trabaja durante todo el año. Toda la familia detrás de los murgueros poniendo el traje a punto, haciendo cosas en el barrio donde está la Murga. No solo bailando en las fiestas privadas o en los corzos, sino en las sociedades barriales, en el hospital del barrio, en las escuelas, en los festivales solidarios. La Murga tiene que ver con eso, tiene que ver con lo barrial, con lo popular y con la historia de nuestro pueblo. ¡Gracias por ver el video!